¿Pero qué, mi gente? Oye, ¿ustedes están claros que están llegando diciembre? Estamos reunidos al bloco porque vamos a salir a romper cabezas ahora. Oye, ¿y tú sabes que tú tienes una mujer embarazada y de todo? Yo sé que los pambes están caros, pero vamos a matar. Oye, vamos a atracar, loco, dime, ¿y tú qué lo que haces? Toma un calor de nosotros y ya hay que hacer. Oye, dame la luz de ti, ¿qué es lo que es? No sé lo que sabemos, vamos a salir para acá. Oye, ¿qué es lo de nosotros? ¡Vamos para acá, gente! ¡Vamos para acá! Hoy tenemos una juventud que quiere tenis caro, quiere ropa fina, quiere mucho lujo y quieren dinero, pero no quieren trabajar. Quieren estar en la esquina privando de papi champú, privando de papi rince y no son ni jabón limpio. Quieren estar en la calle, atracando, robando, asaltando y envueltos en la droga y envueltos en la pandilla. No quieren ir a la escuela, no quieren terminar la universidad, ni mucho menos quieren hacer ningún curso técnico. No quieren hacer absolutamente nada. Usted lo invita a la iglesia, tampoco quieren ir, solamente quieren estar haciendo fechoría. Pero cuando la policía lo toman y lo meten preso, están pidiendo cacao y llorando como un niño. Por otra parte, tenemos jóvenes dentro de la iglesia que quieren boda, se quieren casar, pero no quieren trabajar. No quieren dar ni un golpe ni de carácter. Yo vengo a decirte en este día que es necesario que tome tu olla de aguacate y comience a vender aguacate. Es necesario que el hombre trabaje y se gane el dinero trabajando fajao, pero no robando. Para que te digan labrón, que te digan aguacatero. Para que te digan drogadicto, que te digan aguacatero. Podemos ver testimonios de gente que hoy en día son grandes doctores, son grandes ingenieros, son grandes arquitectos. Pero muchos comenzaron limpiando zapatos, otros vendiendo helado, vendiendo maní, otros lavaban caro y algunos vendían aguacate. Hoy en día son grandes personas en la sociedad, pero vienen de abajo fajao, trabajando. Pero hay una juventud que quiere lujo, quiere dinero, pero no quiere trabajar. Es necesario que tú salgas de la pandilla, salgas de la broga, salgas de los atracos y trabajes. Porque todo trabajo es honrado y es de buena bendición. Así que suelta la broga, suelta el atracos, toma tu olla de aguacate y vende tu aguacate. Porque te repito, para que te digan labrón, es mejor que te digan aguacatero. ¿Quieres tenis caro? Fájate a trabajar. Recuerda, seguimos caminando con Dios, CCD. ¡Aguacate! ¡Aguacate!